Los mensajes subliminales son un tipo de mensajes o señal que percibimos los seres humanos sin darnos cuenta Pero, aunque no he investigado mucho, supongo que no tiene bastante explicación científica Sabes, yo también tengo algo de científico Vamos a dejarnos de esos asuntos y vamos a buscar primero en el buscador de YouTube Audio subliminal y ver que nos sale Audio subliminal, cuerpo perfecto Audio subliminal, glow up Audio subliminal para atraer al chico que me gusta Audio subliminal para crecer cabello Audio subliminal, booster que realmente no sé qué es Audio subliminal para ir a tu realidad deseada ¿Qué tal esto? Hasta nunca, putines Audio subliminal para bajar de estatura A veces siento que realmente Dios nunca veló por nosotros También tenemos audio subliminal, piel pálida, subtonos rosados Ya con especificaciones, filtro y todo Audio subliminal, piel blanca y perfecta Ya solo falta poner piel azul, piel morada y bueno ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Audio subliminal, belleza irreal Y por último audio subliminal, atraer persona deseada Creo que esto suena más a personas que quieren ser aesthetic, ¿no? Considero que personas aesthetic usan algún tipo de hack Audio subliminal para bajar de estatura Hace 6 años y 2.3 millones de visitas ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? ¿El dinero? Supongo que ya todos estos 2.3 millones de personas deben estar en menos del 1.20 centímetros de altura Porque no te explico más del por qué tanta gente lo vería Pero no me voy a ver un video de 30 minutos Vamos a ver Disminuir 15 centímetros de altura en 1 hora Subliminal Y aquí aparece un japonés Y como ya digo, yo creo que las que ven estos videos son más Armies Personas que quieran un globo up A ver, vamos a ver ¿Qué dicen? Aquí nos pone nuestra amiga Rainy Min Siempre estoy dispuesta a resolver dudas Pero antes de comentar, te recomiendo leer todo Aquí se encuentres la respuesta Todo esto Se supone que son requisitos Para escuchar el audio subliminal Y aquí se supone que tienes que tener al subconsciente hidratado Aceptar cualquier tipo de método Absorber cualquier tipo de afirmación Y código velozmente Esto es el tipo Lo pido, lo manifiesto Cosas así Cosas muy de globo up Como dije Tus piernas se encogen 10 centímetros en 1 hora Supongo que después de esto vas a parecer un Minion Ah no Ajusta abajo Dice Ay que menso Mira, disculpen por desinformar Tu torso se encoge 5 centímetros en 1 hora Ah bueno Entonces creo que seguimos en En forma Minion Inmune a atrofia muscular y luxaciones Por si acaso Ni siquiera para entrar a la universidad me hicieron tantos requisitos Eh, mire Ay véale Apúntele bien Esta chica no se le va ni un pelo Y aquí tenemos Dudas frecuentes En este tipo de audios Vamos a terminar sabiendo más de audios subliminales Que cualquier chica armig de 13 años Por lo menos Cuánto tiempo se tiene que escuchar El tiempo que desees Pero si te sientes mal Reduce el tiempo de escucha Ojo eh Ojo que no nos dijo cuánto tiempo se tiene que escuchar Así que yo creo Que si lo escucho unas 10 veces Terminaré Midiendo unos 50 centímetros Así que Mal que su información ¿Qué es esto? Ahora vamos a leer un poco de los comentarios Que esto sí que lo he visto en las redes sociales Así que supongo que debe haber por aquí alguno importante Dice La verdad yo sí he notado cambios No solo en mis naturas Sino que también en demás partes del cuerpo Los que darán like Bajarán 5 centímetros Realmente no sé si es bait Pero yo sé En el fondo yo sé Que alguna persona por aquí Pone un comentario diciendo que no es bait Creyéndoselo Y viéndose más pequeña Joder Te están riendo de mí Tendré que decir que es bait Por lo menos está dentro de mi corazón el saberlo Realmente considero que la gente que escucha estos audios Tal vez es gente que realmente solamente tiene algún complo con estos problemas Pero Completamente respetable Disminuí 10 centímetros en una hora y media 165 Y ahora 155 Agradezco al universo Dios Y todas las personas que hicieron esto posible Hola me llamo Lisa Y tengo 1.73 Con apenas 15 años Más alta que yo con 15 años Espero que todas las chicas y chicos que cochen esto puedan bajar de esa altura Y llegar hasta donde desean Es feo cuando los chicos dicen Las chaparritas son más lindas Y más peligrosas también Y aparte es cierto ya que ellas se ponen de puntitas para besar a sus chicos Y ellas las levantan para que se vean más adorables Es frustrante cuando una dice Ay quisiera ser tan alta como tú Es mi hermano el retrasado Bueno a todas las chicas Chicos chiques que hayan puesto aquí su comentario Espero que les haya funcionado el audio Y que ya sean tan chaparros como siempre han querido ser Así que bueno vamos con el siguiente Audio subliminal para crecer cabello Mira el primero que tiene un millón de visitas Supongo que es el que tiene más veracidad Pero vamos a ir con el segundo Porque no parece tanto clickbait De que quieren que vean su video Vamos a ver el segundo Resultados en este instante Cabello libre de Piojos, liendres, fríes, quemaduras, puntas abiertas, nodos, impurezas Cada vez que respiras tu pelo crece Cabello hidratado e inmune a despeinarse Cabello fuerte y sano Cabello crece 10 centímetros al día Cabello liso, cabello natural Vamos a ir con lo importante que son los comentarios Y así dice pues comparto mi proceso Comencé ayer Día 1 no vi cambios Dice era el primer día igual Día 2 desperté con el cabello un poco más largo Como todas las personas que tienen cabello en el mundo Después de escuchar todos estos audios Tengo el cabello un poco más largo Pero lo importante es que vamos a ir a ver audios subliminales Que acabo de ver en Facebook Que parecen bastante interesantes Así que vamos a poner el primero Audio subliminal Quitar ansiedad social Para curar la ansiedad Para la depresión Ansiedad Para tener ansiedad Tener ansiedad social Más ansiedad social Audio subliminal Este es como el audio creador De las fans de BTS Y los otakus Los espantaviejas Para la gente que escucha esto Les recomiendo escuchar un audio que diga Audio subliminal Para madurar Sala verga Que basado Que chido Ya la tengo Y ni siquiera tuve que escucharlo Así de bueno es Un precio razonable Uno para cáncer de colon Etapa 4 Por favor nena Audio subliminal Para ser Más inteligente Bro Tengo un IQ mayor al promedio Para ser Spiderman también Para ser millonario Para ser bonita Para ser sociable Me interesó el de Spiderman Pero primero vamos a ver Golpe otaku Y parecer una chica de anime Audio subliminal Con todo y la tontería Tiene 175 mil visitas Vamos directamente a los comentarios Para ver que nos han puesto Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro eh Jesucristo Día 0 Escuchando apenas Y tomando agua Luego escucharé un booster Para resultados rápidos No me cuentes tu vida Como dije Ya por lo menos Podemos entender Alguna oración De las chicas subliminalísticas Es decir que muchos chicos Dejan aquí sus diarios Sus resultados No sé Cuál es la fijación Pero supongo que De algo servirá No sé si realmente funcione Además de que tiene Bastantes comentarios Todos los videos Tienen muchos comentarios Supongo que debe ser Como un tipo de secta Pero antes de explicarle Por qué tenía esas páginas Tengo que explicarles Una parte de mi vida Soy sumamente curioso Me gusta saber de todo Un día fui a un cementerio Y desenterré cuerpos Para ver por qué moría gente Que antes no moría Un día nadé mierda Para ver cómo eran los caños Y así un día Llegué a un documental de animales Donde veía cómo procreaban Y me pregunté ¿Habrá documentales de gente humana? Audio subliminal Para ser el hombre araña Entre paréntesis forzado Resultados inmediatos Chicos si están escuchando esto Quiero que sepan que Me está dando un poco de miedo Ojo que siento que algo Dentro de mí está cambiando De pronto como que Tengo un presentimiento De que va a morir mi tío Porque está en la cárcel Por evasión de impuestos Pero bueno Vamos directamente A los comentarios De los Spiderman Cambios que noté Más fuerza Más resistencia Más reflejos Pies y manos Notablemente pegajosas Eso no sé Si es realmente verídico Pero supongo que podría ser Por cualquier otra cosa Lo llevo escuchando Dos días Y a veces me duele la cabeza Y me dan hormigos En la espalda Aparte Hoy me ha empezado A doler mucho Las muñecas ¿Es normal? Podría ser el fin Del hombre araña Yo digo que más bien Deberían ir a checarse A un médico Porque eso no es Completamente normal Como ya dije No soy muy creyente Pero nunca se sabe Así que chicos Si no sé Quieren algún cambio En ustedes Quieren verse mejor Quieren ser Batman Spiderman Superman Una larva Una amiga Un papalote Nada más lo buscan Como audio subliminal Y bueno Ese es mi consejo Así que bueno chicos Hasta aquí Va a terminar el video de hoy Nada más Por último Quiero pedir una disculpa Porque no había subido videos A todos los que estuvieron Esperando alguno Y bueno chicos Recordarles Que también Que voy a leer Todos sus comentarios Si tienen alguna idea Algún tipo de Otro tipo de audio Otro tipo de idea Que quieren que le haga un video Pueden dejármela acá abajo También recuerden También suscribirse Y dejarme un like Y ya tampoco Los molesto mucho Recuerden también Escuchar sus audios subliminales Y checar siempre Las recomendaciones Y los requisitos Y sin nada más Que decirles chicos Les mando besos Cuídense Cuídense Chau